Evangelio de hoy jueves 13 de julio de 2023 Aclamación antes del Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Está cerca el reino de Dios Conviértanse y crean en el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Gratis han recibido, den gratis Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 de los versículos 7 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos Curen enfermos, resuciten muertos Limpien leprosos, arrojen demonios Gratis han recibido, den gratis No se procuren en la faja oro Plata ni cobre Ni tampoco alforja para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entren en una ciudad o aldea Averigüen quién hay allí de confianza Y quédense en su casa hasta que se vayan Al entrar en una casa Salúdenla con la paz Si la casa se lo merece Su paz vendrá a ella Si no se lo merece La paz volverá a ustedes Si alguno no los recibe O no escucha sus palabras Al salir de su casa O de la ciudad Sacudan el polvo de los pies En verdad les digo Que el día del juicio Les será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oremos Envía Señor Muchos y buenos obreros a tu campo Y alienta en nosotros Un espíritu apostólico de acogida Presencia Testimonio Y liberación de los desvalidos Porque los gozos y esperanzas De nuestros hermanos Son los nuestros con Cristo Amén Lo que han recibido gratis Denlo gratis Nos dice hoy Jesús en el Evangelio El Maestro da a sus apóstoles A todos nosotros Miembros de la Iglesia Apostólica y Misionera Unas consignas para que cumplan su misión Siguiendo su estilo Ante todo Lo que tienen que anunciar Es el reino de los cielos El proyecto salvador de Dios Que se ha cumplido en Jesús Esta era la última idea del Evangelio de ayer Y la primera del Evangelio de hoy Pero además A las palabras deben seguir los hechos Jurar enfermos Resucitar muertos Limpiar leprosos Echar demonios Los enviados de Jesús Deben actuar con desinterés económico No buscando su propio provecho Sino dando gratis Lo que han recibido gratis Este estilo es la llamada pobreza evangélica Que no se apoya en los medios materiales Tales como el oro La plata Los vestidos Y las alforjas Sino en la ayuda de Dios Y en la fuerza de su palabra Y les avisa Jesús Que en algunos sitios los recibirán Y en otros no No los querrán ni escuchar El pasaje del Evangelio Contiene las instrucciones a sus discípulos Como ya lo vimos Antes de enviarlos a predicar el reino de Dios En este pasaje Jesús envía a sus discípulos En la misión para proclamar el reino de Dios Les da instrucciones específicas Sobre cómo deben comportarse Y qué deben hacer Mientras llevan a cabo esta tarea Hay varios aspectos importantes En estas instrucciones Que podemos reflexionar En primer lugar Jesús les dice a sus discípulos Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Aquí vemos que la misión de los discípulos Es llevar el mensaje de salvación a los demás Anunciando la buena nueva De la llegada del reino de Dios Esto nos recuerda que como seguidores de Jesús También tenemos la responsabilidad De compartir la fe Y llevar el Evangelio a los demás Jesús también instruye a sus discípulos A sanar a los enfermos A resucitar a los muertos A limpiar a los leprosos Y a expulsar a los demonios Estos actos milagrosos No solo son muestras del poder divino de Jesús Sino que también tienen un significado simbólico Nos enseñan que llevar el mensaje del reino de Dios Implica transformación y liberación Como discípulos de Jesús Se nos llama a ser instrumentos de sanación y reconciliación En un mundo necesitado de amor y compasión Además, Jesús les advierte a sus discípulos Que no lleven dinero Ni provisiones Ni ropa de repuesto en su misión Esto no significa que debemos ser negligentes En nuestra preparación Sino que debemos confiar plenamente en la providencia de Dios Esta confianza en Dios Nos enseña a depender de Él En todas las circunstancias de nuestra vida Y a reconocer que Él proveerá para nuestras necesidades Jesús también les dice a sus discípulos Que si son rechazados en un lugar Deben sacudir el polvo de sus pies Y seguir adelante Esta instrucción Nos muestra la importancia de la perseverancia Y la determinación en nuestra vida de fe Es posible que enfrentemos rechazo o indiferencia Cuando compartimos el Evangelio Pero no debemos desanimarnos Debemos seguir adelante Confiando en que Dios está obrando a través de nosotros Incluso si no vemos los resultados inmediatos Finalmente Jesús les dice a sus discípulos Que cuando entran en una casa O una ciudad Deben buscar a las personas que sean receptivas al mensaje Y quedarse con ellas Esto nos enseña la importancia de la acogida y la hospitalidad En nuestra vida cristiana Debemos estar dispuestos a recibir a los demás Y a compartir nuestras vidas con ellos Mostrando amor y compasión en todo momento En resumen Este pasaje del Evangelio según San Mateo Nos muestra Las instrucciones de Jesús a sus discípulos Mientras los envía en una misión para proclamar el reino de Dios También nos recuerda nuestra responsabilidad De compartir el Evangelio Y llevar el mensaje de salvación a los demás También nos enseña sobre la confianza en la providencia divina La perseverancia en medio de la adversidad Y la importancia de la acogida y la hospitalidad Que podamos reflexionar sobre estas enseñanzas Y ponerlas en práctica en nuestras vidas diarias Como seguidores de Jesús Jesús es el único que nos puede renovar desde dentro Y cambiar la sociedad en la que vivimos Jesús anunciaba que el reino de los cielos está cerca Él era el anunciador del reino de Dios Que se hacía presente entre los hombres y mujeres En la medida en que el bien avanzaba y retrocedía el mal Jesús quiere la salvación del hombre total En su cuerpo y en su espíritu Más aún Ante el enigma que preocupa a la humanidad Que es la muerte Jesús propone la resurrección Quien vive muerto por el pecado Cuando recupera la gracia Experimenta una nueva vida Este es un gran misterio Que comenzamos a experimentar a partir de nuestro bautismo Los cristianos estamos llamados a la resurrección Una muestra de como el Papa Francisco Busca el bien del hombre Esta cultura del descarte Nos ha hecho insensibles también al derroche y al desperdicio de alimentos En otro tiempo Nuestros abuelos cuidaban mucho que no se tirara nada de comida sobrante El alimento que se desecha Es como si se robara de la mesa del pobre De quien tiene hambre Jesús nos dice que seamos siempre portadores de paz Cuando los sacerdotes llevamos la comunión a un enfermo Decimos La paz del Señor sea en esta casa Y la paz de Cristo permanece ahí Si hay personas dignas de ella Para recibir los dones del reino de Dios Se necesita una buena disposición interior Por otro lado También vemos como mucha gente pone excusas para no recibir el evangelio Nosotros tenemos un gran cometido entre los hombres Y es que no podemos dejar de anunciar el evangelio Después de haber creído Porque vivimos de él Y queremos que otros también lo vivan San Gregorio Magno por ejemplo nos dice Los milagros visibles resplandecen Para atraer los corazones de aquellos que los admiran Desde la fe en las cosas invisibles Mucho más admirables El Papa Francisco También nos dice Los santos son los que más nos pueden ayudar A entender el significado profundo de las bienaventuranzas Y en el Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 2.121 Encontramos Es imposible apropiarse de los bienes espirituales Y de comportarse respecto a ellos Como un poseedor o un dueño Pues tienen su fuente en Dios Solo es posible recibirlos gratuitamente de él Oremos Señor Jesús Que has dicho Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Queremos ser tus discípulos Ayúdanos a caminar con fe y perseverancia Amén